sí buenos días a todos vamos a ver en este vídeo algo que yo creo que os puede ser muy útil y os puede ahorrar mucho tiempo a la hora de trabajar vale vamos a ver cómo poder automatizar el envío de correos desde excel de forma que nosotros establezcamos un link que cuando pulsemos sobre él directamente se nos abra nuestra cuenta de correo aparezca quien queremos enviar el email con copia quien el asunto y el cuerpo del correo si lo deseamos es posible que este vídeo voy a empezar a grabar la hora si veo que es muy largo lo dividiré en dos para que no sea excesivamente largo y sea más fácil de visualizar vale entonces lo que queremos hacer es algo como esto que yo tengo aquí yo tengo aquí una tabla en la que tengo datos de empleados en la primera columna tengo el nombre de empleado los días de vacaciones anuales que tiene los días disfrutados y los días pendientes los días pendientes es tan simple como la resta entre ambos vale 10 de vacaciones a los que tiene derecho días que ya ha disfrutado 7 vale lo arrastra hacia abajo y ya está si yo aquí modificase en lugar 16 fueran 15 le quedarían 8 días si fueran 18 pues le quedarían 5 días vale luego tengo otra columna que lo que me dice es en función de si tiene días pendientes positivos que me aparezca aquí en el asunto vacaciones pendientes y si no le quedan días porque ya se ha disfrutado todos me aparezca vacaciones disfrutadas vale esto lo vamos a hacer mediante la función si la función si es una de las funciones más utilizadas en excel y que se acostumbres a utilizar la os puede ahorrar muchas horas de trabajo entonces la función si si no la conocéis os animo a que busquéis algo de información sobre ella simplemente voy a dar una pincelada a título de recordatorio vale la función si como siempre que yo quiero escribir una función escribo con el símbolo igual sí y abro paréntesis justo debajo del paréntesis me aparece la síntesis de la función la ayuda vale en este caso la síntesis de la función tiene tres elementos la prueba lógica punto y coma valor si verdadero punto y como valor si falso cuál es la prueba lógica yo lo que quiero es que si el contenido de la celda f8 es mayor de cero quiero que me aparezca vacaciones pendientes y si no significará que ha disfrutado todos los días y lo que quiero que me aparezca es vacaciones disfrutadas vale quiero que me aparezca un texto u otro en función de el número que aparezca de esta celda de aquí entonces yo lo quisiera formular para cumplimentar automáticamente los contenidos de la celda g8 a g10 sería algo como esto mi prueba lógica cuál sería quiero que me compruebes que esto de aquí es mayor que cero punto y coma si os dais cuenta la ayuda que aparece justo debajo de la función es muy útil porque a medida que yo voy poniendo punto y coma me va mancando en negrita que es lo que yo estoy rellenando en ese momento vale entonces esto puede ser bastante útil sobre todo cuando empezamos a encadenar diferentes funciones una dentro de otra pues la ayuda que aparece aquí debajo no la perdáis de vista porque suele ser bastante bastante práctica entonces yo he escrito en mi prueba lógica y lo que quiero es en el caso de que se cumpla qué es lo que quiero que haga pues en el caso de que se cumpla es decir que el contenido de esta celda sea mayor que cero lo que quiero es que me escribas un texto quiero que me pongas vacaciones pendientes cierro comillas vale eso sería lo que yo quiero que haga en el caso de que el contenido de la celda sea mayor que cero punto y coma y veis que me marca ya en negrita el valor sí falso es decir qué es lo que quiero que haga en el caso de que no sea mayor que cero pues que me escribas un texto diferente que me escribas vacaciones disfrutadas vacaciones disfrutadas cierro comillas y cierro paréntesis ya tendría mi función si formulada vale de manera que si yo aquí por ejemplo pongo 23 aparecería 0 me cambia el texto si pongo aquí 14 aquí aparece mayor de 0 me pone vacaciones pendientes esto lo haría arrastraría hacia abajo y me funcionaría vale decir yo estoy haciendo este ejemplo con una tabla que tiene tres líneas y tuviera por ejemplo 100 líneas pues tendría que formular la primera línea arrastrar hacia abajo que es de lo que se trata excel vale utilizarle sacarle partido para que para que nosotros tengamos que formular una única línea arrastrar hacia abajo y que tengamos todo el trabajo hecho bueno pues una vez que tenemos ya esta información vale el nombre del empleado los días de vacaciones a los que tiene derecho los días que ha disfrutado y los días pendientes y el asunto que se va a rellenar automáticamente yo lo que quiero aquí es establecer un link de manera que cuando yo pulse sobre este link en enviar correo quiero que me abra mi ventana de correo que me ponga la dirección del empleado vale de rosa bravo y que me rellene el asunto y el nombre el perdón la dirección de correo de la persona a la cual quiero enviar el email que sería algo como esto de aquí si yo pincho sobre enviar correo vale veis que me aparece en mi cuenta de correo me aparece la cuenta de correo de rosa bravo y me aparece el asunto vacaciones en el ejemplo tengo dos columnas la columna primera de link que lo he hecho utilizando el asistente que tiene excel que nos ayuda a crear hiper vínculos link y la de la derecha que lo he hecho utilizando una función de excel y que me permite poder montar un email con más campos vale es decir esta de aquí únicamente va a permitir automatizar la dirección de correo y el asunto y esta de aquí va a permitir automatizar la dirección de correo el asunto con copia con copia oculta y el cuerpo del correo es decir esta de aquí sería algo como esto utilizando la función sería algo como esto de aquí vale utilizando la función yo consigo que me ponga mi cuenta de correo a quien se lo quiero enviar con una cuenta de con copia con un asunto y con un cuerpo de correo que ya previamente predefinido vale simplemente darle pulsando sobre el link entonces vamos a ver cómo podemos hacer la primera de las opciones para ello me voy a ir aquí a la siguiente pestaña que lo tengo en blanco vale entonces yo lo que quiero aquí es crear un link de manera que cuando yo pulse sobre él actúe como os acabo de indicar para ello me voy a ir a insertar y me voy a ir a vínculo insertar vínculo me aparece un cuadro de diálogo que es una ayuda que tiene excel para ayudarme a crear vínculos los vínculos yo los puedo utilizar para diferentes opciones bien que estén relacionados con una página web con un lugar este documento con crear un documento nuevo o con una dirección de correo electrónico que es la que vamos a ver en este vídeo yo lo que quiero es que cuando yo pulse sobre este link me envíe un correo electrónico a rosa bravo una dirección que le voy a poner aquí con un asunto determinado y aquí lo voy a hacer es escribir la dirección de correo de rosa bravo rosa bravo arroba rb asesoría madrid.com si os dais cuenta aquí arriba se va a rellenar automáticamente el código vale y luego aquí en asunto podría poner vacaciones 2020 qué es lo que va a hacer lo que va a hacer es que cuando le dé a aceptar me va a crear en esta celda en la que yo estaba situada cuando le he dicho insertar vínculo que va a insertar este texto de aquí y cuando pulse sobre él me va a abrir mi ventana de correo y me va a enviar un correo a rosa bravo a esta dirección de correo con este asunto vale le digo aceptar aquí aparece el texto vale si yo pulso sobre él aquí lo tenéis vale de mi dirección de correo para rosa bravo la dirección que hemos puesto arroba rb asesoría guión medio madrid.com y el asunto vacaciones 2020 si yo no quiero que aparezca ese texto tan extenso yo lo puedo modificar me sitúo sobre el botón derecho modificar hipervínculo y aquí le voy a decir que el lugar que escriba todo esto le voy a decir mira cámbiamelo y aquí ponme solamente enviar email vale que va a hacer va a sustituir todo este texto de aquí pero va a funcionar exactamente igual vale si yo pulso sobre enviar email como podéis apreciar funciona exactamente igual vale rb asesoría a quien va dirigido y el asunto vale pero que ocurre si yo lo que quiero es incluir también con copia incluir un cuerpo de correo de forma automatizada eso no lo voy a poder hacer con el hiper enlace que acabamos de crear vale si os dais cuenta aquí lo único que aparece las otras opciones de la dirección de correo y el asunto pero no me permite la opción de poner con copia o poner un cuerpo de correo de forma predeterminada eso lo tenemos que hacer a través de la función vale entonces es lo que vamos a ver en el siguiente vídeo voy a dividir el vídeo en dos para que no sea excesivamente largo vale y si os resulta interesante os animo a que visualicéis en el siguiente vídeo que voy a subir muchas gracias a todos y en cualquier caso si os gusta por favor si os agradecería que le dieras un like y que compartierais y si os gustan los contenidos que estoy subiendo que os suscribiréis al canal muchas gracias y que tengáis un buen día